En otras noticias, en México, la Fiscalía General detuvo a tres de los cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Migración que tenían orden de captura tras ser señalados como presuntos responsables de la muerte de 40 migrantes en medio del incendio en una instancia migratoria en Ciudad Juárez el pasado 27 de febrero. El primero en ser capturado fue Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales del Instituto. Posteriormente, la policía ministerial arrestó a Juan Carlos Mesa Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes y a Cecilia Rivera Tena, agente migratoria. Según la Fiscalía, solo está pendiente la captura de Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua y quien se encuentra prófugo de la justicia.